¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy BrainHunterDuel y sin bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Kart BX Ha pasado mucho, realmente Desde la última vez que jugué Mario Kart 10, respectivamente A ver Donkey Kong y Ranby Rider Lo gracioso es que este vehículo ya salió en Mario Kart junto al queridísimo Punky Donkey Kong y se introdujo a Dipsy Kong En fin, bueno, vamos a escoger a la princesa Peach Y se corre real A ver, a ver Agela Prower Cut Agela Banana Cut O sea que me queda la Star Cut y el Cosa, la Elite Cut En SimCeCe, si estaba en SimCeCe Así que vamos a ver lo que viene siendo la Star Cut directamente El DK Pass Como este Mario Kart 10, obviamente Lo que viene siendo las muñecas de nieve son bombas En vez de cosas, muñecas de nieve comunes y corrientes A ver Se utilizara por aquí Por aquí Y otra acá Perfecto, ouch Lo malo es que hay que ser sincero La bola de nieve viene rodando En vez de ir bajando por la colina Que anda primero Yoshi y después de seguir Luigi Adiós Pa Buen tiro Ahora metí a la Dunkin' Tone y cargaron Y hoy sí Una La desespero como sabe de él Ouch Maldita sea con la boca Ola de nieve Ola de nieve me choca cada rato Ya van dos veces seguidas que me choca esta bola de nieve O sea, en Mario Kart Tour como viene bajando Tú la puedes esquivar Pero Aquí como tú no la ves venir Tiene sentido con Dunkin' Ko Este Pero lo que no tiene sentido es que Yoshi todavía no No se iba frenando literalmente Gracias Gracias Ya que tenía que frenarse tarde o temprano No Oh Oh Maldita sea Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido El rayo del último instante me salvó pero Directamente el caos que se hizo en la última vuelta fue Legendario Bueno, lo que iba diciendo Actualmente en el último tour de Mario Kart Tour salió Funky y Sí Y eso que mucha gente literalmente tenía bajas expectativas en el juego Y ahora están diciendo así que 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 Mario Kart Tour tiene mejor roster que cosa Que Mario Kart 8 De los Ejem No lo daba eso Originalmente O te estás preguntando Dando Que 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 juego tiene mejor roster que otro Manata que me pega ahí Otra vez Yoshi está en primero Que lindo Bueno, un pen Pero Si Va a volar En serio Como posible que no se haya frenado Como posible que no se haya frenado En serio Oh oh Maldita sea O sea O sea Literalmente Me pega Me caigo Y Encima de eso Yoshi sigue primero Que lindo Pinche Azul Pinche maldita Azul Pinche maldita Azul Pinche maldita Azul Get out of here Por otro lado Siguiendo lo de Mario Kart Tour O sea Literalmente Me ha llegado un año Mario Kart Tour y ahí Yo creo que va a haber más personajes Interesante que pueden salir Pero en fin Pégale Por aquí Donkey Kong O sea Y no le pego Oh qué lindo O sea Y voy a caer Oh qué lindo O sea Ya Mejor no me fue de haber ido Puras caídas Y encima de eso Donkey Kong Fue lo suficientemente inútil Para tirarle un cosa Una roja al aire Una roja al aire Percuito Mario A ver A ver A ver A ver A ver A ver No Y vuelvo a fallar Qué lindo No me des esto, please, esto es inútil, esto es más inútil, el blooper es uno de los más inútil en este juego, encima Donkey Kong, mando primero, fuera pinche Goomba, y no me das nada, gracias Boo, gracias, me ha servido de ayuda, no, lo siguiente, no haces el sarcasmo, ayuda no me ha servido para nada, por favor, no fastidio, llevo mucho sin jugar y encima de esto, voy de mal a peor, o sea, primera pista en primero, segunda pista, digo, tercera pista me está yendo horrível, a ver, Oh, por favor, me está ganando la CPU en... Genial, Otra vez quinto, o sea, me está yendo del puto horto, directamente, Ya no me puedo dar a perder esta pista, que es una de mis favoritas, directamente, o sea, ya después del caos de las dos pistas anteriores, esta pista no me la voy a perder, a ver, o sea. ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! ¡Experimenta! ¡Adiós! Dije que no voy a perder esta, su pista, o sea... ...ya después del caso de las dos anteriores... ...esta pista directamente no la voy a perder. De hecho, no lo tengo permitido. ¡Oh, genial! Me llega la azul en el último instante. ¡Adiós! 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 Que rabia Fatal Horrible Lamentable Quedé tercero Sinceramente Después del azul me jodieron Literalmente entero Pero él no me puede haber ido En la copa En la copa actual Literal Iba bien al final un azul Me jodieron literalmente todo Pero bueno Que se va a hacer La próxima vez obviamente Nos queda respectivamente La próxima vez obviamente Nos queda la copa Oja respectivamente Gente Para desbloquear el último circuito No se preocupen tendré mi venganza aquí Upstream Pero Sinceramente lo que hay que dejar en claro Mario Kart 13 Yo soy muy consciente que tiene potencial Ya que literalmente es un Mario Kart Obviamente Cada Mario Kart tiene algo que innova O algún personaje nuevo que agregan No se que Eso Hay que dejarlo en claro De manifiesto Pero sin más que decir Bueno Me voy retirando Así que Chau chau La... Ya que tal Ya que tal No se preocupen Ahí va a saber